Este sábado 17 y 18 de noviembre, volvemos a la Monumental Media Luna de Pemuco, provincia de Tiguillín, región de Ñuble. Para cubrir todas las alternativas que ha organizado el Club de Rodeo Chileno Pemuco, perteneciente a la Ferochi. Sí, gran familia corralera de Chile, ellos en su monumental Media Luna, Julio Guiñez Vallejo, festejarán los 50 años de vida. Atajen las chanchas, abran el portón, amaran los malos, ahí viene el patrón. Bóntate, fuiste Francisco Ramón, que en cuanto te llamo te asiste. Junto a su gran rodeo provincial en series de sexo, partiendo desde las 8 y media de la mañana del sábado 17, con serie de criadores en el gran palco de la cantora de rodeo, estará la maestra, creadora e intérprete, Claudia Bravo. Ella nos interpretará grandes éxitos. El ganado será garantizado 100% 0 kilómetros, para que veamos atajadas de 3 y 4 puntos buenos. Recuerde, este 17 y 18 de noviembre, nos juntamos en Pemuco, región de Lluble. O vea nuestro trabajo televisivo de la red online de TV Chilenos, su canal Corralero.